¡Esto es para ti, chicas, para ti! Amiga, deja el solo, es el pañazo ¿Qué misión? Es que tú repitas el pedazo de mierda, Celi, no soy yo Para la música, chicas, porque si no, el copyright ¿Saben qué? Vamos a poner una canción alegre, ¿ok? ¿Cómo fue? ¡Amba! Es broma, es broma, es broma, mis chicas, no estoy sad No estoy sad No, mentira, mentira, estoy bien Solo que esa playlist me pone en un mood, ¿sabes? Como para sentir Siento que escucho esas canciones y, uff, y se siente Les cuento a las mismichotas ¿Sabes que cuando estás triste es cuando realmente estás sintiendo? O sea, eso lo escuché en algún lado, realmente no sé si será cierto Pero me di cuenta que tiene razón en muchos aspectos ¿Por qué? Porque cuando tú estás feliz, la estás pasando bien O sea, te sientes bien, todo tranqui O sea, lo pasas y no lo disfrutando O sea, lo estás disfrutando, pero no lo sientes realmente En cambio, cuando tú estás triste por algo O te duele algo en el corazón O tienes problemas con tu familia Lo que sea, pero te sientes mal, te sientes triste, te sientes molesto Ahí sí lo estás sintiendo, ¿sabes? Ahí sientes la sensación del dolor O del miedo O de la molestia Y lo sientes, y lo sientes, y lo sientes Pero cuando estás feliz, simplemente lo pasas y lo disfrutas, ¿me entiendes? Entonces, cuando estás triste, realmente estás sintiendo No encuentro fallas en su lógica Es bueno ponerse triste de vez en cuando Porque si estás triste, disfrutas cuando realmente estás feliz Creo que mucho filosofeo y muchas canciones tristes Y aún no me presento Para las que no me conocen, yo soy Valencia Vedera Odio cómo suena mi silla Es lo único que se tiene ahorita Entonces vamos a disfrutarla, vamos a quererla, ¿sabes? Cuando hay una de tu vida que no te gusta Lo único que puedes hacer es ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si no puedes contra lo malo Por eso seré delincuente, seré delincuente ¿Qué? Mentira, mentira Y ya, billetas Ahora sí, sin más preámbulos ¿O preámbulos? Bueno, sin más esa palabra Vamos a hacer peinados chéveres, ¿sabes? Peinados como para salir a bloquear O para tomarte fotos En la moda Y2K que yo amo Estoy obsesionada Y nada, vamos a ver Tengo varias opciones Vamos a intentarlos Yo creo que todo va a salir perfecto Y comencemos Vamos a ver Ok, billetas Primer peinado Para el primer peinado vamos a necesitar liguitas Como estas, miren Liguitas Qué lindas Puedes conseguir de colores Si tuviese de colores me pondría de colores Porque eso también es muy Y2K, ¿sabes? Así como colores Pero bueno, voy a hacerlo con ligas negras Así que comencemos Lo primero que quieres hacer Para esto no estoy siguiendo tutoriales Yo me estoy guiando de la visual percepción Agarras un palito Y dejas un mechón para adelante Como tú quieras Si tú usas mechoncitos No usas mechoncitos Bueno, deja un mechoncito Listo, lo tienes Lo agarras Y lo vamos a asegurar Para no perderlo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Dueles? 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 Más de lo que te ves ¿Dueles? El producto y todo Y que se vea bonito así? Pero yo no lo haré Para poder hacer muchos peinajos ¿Ok? Llega Ok, una vez que tienes esto Agarras de una nadita más abajo Y seccionas en diagonal Lo separas Y debería verse algo así Y haces aquí una segunda colita Habiendo cogido esta segunda parte Haces una segunda colita Y acá Bueno, lo hice De este lado se nota más Que primero hice uno Después dos Y la dejé cerro Aquí no acaba el peinado Ok, el peinado es Aquí hacer unas cosillas Pero miren Esta variación me gusta Ay, me encanta cómo se ve Yo realmente nunca me peino Ustedes saben que yo simplemente Ando con el cabello lacio Y para mí eso es peinado Pero es que esto está muy bonito Y la variación Ahorita se las muestro Pero primero voy a grabar un clip Ok Seis hojas y media después Billotas, ok Y la modificación Para este peinado Que yo sé que te va a salir El vaso ronado Porque tú tienes paciencia Te voy a mostrar Mira, te voy a mostrar Aún no me sé Sabes todos los tecnicismos De las peinadoras youtubers Estoy comenzando en este mundo Entonces agarras De la colita que tienes Como unos dos dedos De separación Pienso yo Depende de cómo tú lo quieras hacer Eso es a gusto personal Entonces vamos a hacer esto En todos lados Aquí como que Uno, dos Unos tres más Y este lado también Vas a ver Queda tan bonito Te voy a mostrar Cómo queda, ok Uuuu Mi shot Se ve todavía más cute Se ve todavía más bonito De verdad Yo no sé cómo me estoy viendo en la cámara Pero aquí I like it I like it a lot Ok, mira Está muy bonito Igual lo puedes ir ponjando Cada vez más Yo ahora sí ya tengo Poquito cabello Porque me lo paro cortando Y aquí igual Está muy, muy lindo I like it Para ir a un tonillo O tomarte fotos Ir a tomar un café Con tus amigas Quiero loquear también Obviamente ya tú le pones Spray O le vas peinando Mientras lo pones Pero yo no me he puesto Nada de fijador Para que pueda hacer Mis nuevos peinados Pero miren qué tal Está muy lindo Llega I like it Este es el final Del primer peinado Así que vamos Con el siguiente Ok, billotas Este siguiente peinado Es como un poquito Más relajado Me lo imagino Como para un día De playa Tranqui O si vas a hacer Una fiesta en la playa O simplemente salir Con tus amigas O tomar unos drinks O salir con tus amigas De día O de noche Bueno, básicamente Todos los peinados Son para eso Salir Tomarte fotos Y disfrutar Y si quieres loquear Loquea Así que Siguiente peinado Vamos a hacer Unas trencitas acá Voy a coger aquí Y después otra acá Un poquito más atrás Como que dos deditos De distancia Y haces otra trencita acá Básicamente es eso Así que Cámara rápida Mientras lo hago Y mientras perreo Y el tercero Lo conozco esta noche Y lo vas a conocer Esa noche Con tu peinado Precioso Y billota Ya bueno Sigamos Sigamos el peinado Disfrutando las canciones Es que esas canciones Tú las tienes que cantar Con sentimiento Sabes chica Aunque no estés En ese momento de tu vida Las cantas Y tienes que sentirla Tú tienes que sentirte La cantante Tienes que sentirte Que eso te está pasando Y tienes que hacerlo así Con las miradas Anda comiéndote otra Pero estás pensando en mí Pues papito Así Tienes que creértela Bueno billotas Ahora voy a hacer El otro lado Y les muestro Cómo es que Continúa Este peinado Siento que cada peinado Es como que tiene Dos versiones Esta por ejemplo Este peinado no está terminado Pero chicas Salir hacia la calle Con estas trencitas Está muy cute Está muy lindo Mira Es como Le agregas un plus A tu rutina Entiendes Por ejemplo Yo uso el cabello así nomás Pero teniendo estas trencitas Ya es como que parece Que me he hecho algo O sea Es como que ya estoy lista Para salir Entonces aún no terminas El peinado Pero esa es una opción Es como si llevamos Tres peinados En vez de que este Fuese el segundo Esa es la tercera opción Y nada Lo siguiente es simplemente Para las que les gusta No sé Lo que quería hacer Era esto Vas a agarrar la colita Y hacer un mollito Uuuu Que cute Miren billotas Miren Miren El único problema Es que tuve el cabello Un poco corto Pero si lo tienes Un poquito más largo que yo Pues va a quedar Perfecto llegado Lo único que tienes que hacer Es agarrar Hacerle un doblecito Y poner un ganchito La cosa sería Que esto se queda acá Si tuviese el cabello Más largo Se quedaría Pero pues no lo tengo Entonces Entonces queda algo así El peinado Debería ser así Mira Uuu Entonces las trencitas Le darían un toque acá Y ya puedes dejar Un mechoncito suelto Si es que quieres Y si no No Pero no tengo Esos cositos Pero imagínate Que los tengo Y que se ve así Porque esto aquí abajo Con la trencita No va Entonces simplemente Con un segurito De esos Te lo pones Y ya va a quedar Mucho mejor Me gustan estos peinados Chicas Me gustan Ahora sí Solo por estos peinados Saldré a loquear Solo por estos peinados Para que me los vean Porque si no Yo no salgo a loquear No, no, no Solo por los peinados Tendré que salir a loquear Y pondrán mi outfit de bichote Y tomarme muchas fotos Lo haré por ustedes Me encanta Chicas De verdad que están muy bonitos Entonces si te gustan Los peinados Que estoy haciendo Pues comparte el video Por favor Por favor Siguiente peinado Ok, bichotas Tercer peinado Que realmente para mí Sería como El quinto peinado Así que le voy a decir Quinto peinado Este sí lo puedes llevar Para hasta algo más formalito ¿Sabes? Un brunch Un loqueo Formalito Salía con amigas Loqueo de día Loqueo de noche Bueno, básicamente Todo lo que ya dije antes Pero este me gusta mucho Así que se los voy a mostrar Y lo primero que tienen que hacer Para este peinado Es partirse al costado Vamos a usar Ya no la raya al medio Sino la raya al costado Yo creo que de aquí De aquí está perfecto Sabes Me sabes Mejor que el alcohol Uy, qué lindo Quinto peinado Listo Mentira Pero igual La raya al costado No está mal Defines Tu raya al costado Uy, esto es como sexy ¿Sabes? Ya, y una vez que tienes Tu raya al costado Como por la mitad De la cabeza Separas de acá Como que un cuadrado De cabello, ¿ok? Que va a ser Más o menos desde acá Y de acá Y esto lo vamos a amarrar Para tenerlo separado Lo tenemos ya Separado Y lo siguiente Que vamos a hacer Va a ser una cola Todo para atrás Vamos a peinarlo Si tienes tu gel Si tienes tu spray Chica Todo para atrás Clac, clac, clac Clac, clac Menos esto ¿Ok? Let's do it Recuerden que yo no voy a usar spray Ni nada que sea un fijante Para que pues pueda hacer Otro peinado Pero tú chicas Sí, por favor Métele esa La mida de vaca A tu cabeza Una vez que tienes Tu colilla Bien arriba Puedes hacerlo Lo más alta posible Que quieras A mí me gusta Muy altita Ya está el peinado Mentira, mentira Ya vamos a peinar Esto por el costadito Odio como suena mi silla Chica Lo odio Te odio Te odio Te odio Y en este momento Si tienes gel Si tienes spray Vas a llenarlo Esto de spray Agarrar dos cositos De estos así Pero negro Y en chiquito ¿Sabes a qué me refiero? Y vas a poner así O sea chica No uses Por favor Por favor No uses la pinza Porque yo he usado pinza ahorita Pero es porque me estoy recorceando Nada más Y nada El peinado se vería algo así Llavillotas Con las pinzitas se vería algo así Me encanta también este peinado Yo tengo aquí mi corte Pero si tú no tienes tu corte No te preocupes Igual va a quedar hasta mejor Porque aquí ahorita le falta rebajar Pero ya Ese es básicamente este peinado Que me ha fascinado mucho Me ha sorprendido Nunca había pensado en hacer un peinado así Y también pejor con los baby hairs O sea pues literalmente Lo que yo hago es Miren Simplemente una demostración ¿Ok? Agarras tu esto de cejas Que es lo que yo hago O puedes agarrar un cepillo Antes que no uses Yo le pongo spray O un gelcito Y vas peinando tus baby hairs Las vas peinando Entonces se ve más ordenadito Con las de acá Simplemente hay que mantenerlos rectos Igual si acá te quieres hacer algún diseño O otra cosita Bienvenida sea chica Es muy bonito hacer esto La verdad A mí me fascina mucho ¿Ves? Y esto literalmente Le da otro toque total Al peinado Y se ve muy nice Y nada No me echo mucho producto Porque ya saben chicas No quiero que se fije Pero básicamente se ve así Y es muy bonito Y ahora vamos con un último peinado Y ya Ok bichotas Siguiente peinado Este es mucho más chill Pero igual nunca se lo veo a nadie Entonces lo voy a mostrar acá Es un peinado muy básico Pero nadie lo usa Entonces vamos a hacerlo nosotros Primero nuestro cabello Tiene que estar bien dividido Por la mitad Listo Y lo que vamos a hacer Es partirlo Y sabes chicas Si tú tuvieses tu Tu chuchuchuchu Ponla aquí Para que sea ahí No tan rebelde Bueno agarras acá Vas a hacer Un pequeño moñito O sea Así redondito Tú sabes chicas Un moñito Si tienes el cabello corto Como el mío O simplemente no sabes mucho Cómo trabajarlo Cómo agarrarlo Pues te recomiendo Primero ponerte dos liguitas O una liguita chica Y hacer una colita Y lo mismo con el otro lado Una vez como yo Tengas tus colitas Vas a hacer un moñito Que sea desordenado La cosa es que se ve desordenado Si no lo cuenta Si se le salen pelitos Si se va así Y no es perfecto redondo Es mejor todavía Bueno pero esto no Esto no queremos Espérate De nuevo Quiero que tengas primero Un bollito El problema es Como yo tengo cabello corto Pues no me sobra mucha cabello Pero seguro Si tú tienes el cabello largo Te va a sobrar el bollito Y pues pelitos Entonces la cosa De los pelitos Es desordenarlos Eso es más o menos Lo que quiero Ok Esto es lo que quiero Así que vamos a tratar De repetirlo De este lado No es necesario Que sean exactos Recuerda que en esta vida No necesitamos gemelos Necesamos hermanos Y los hermanos No son gemelos ¿Me entiendes? Se logró Se logró Ese es el peinado Yo sé que ustedes pueden decir Pero chica O sea Realmente esto es un peinado Pues sí Me encanta Me encanta Me encanta En serio me gusta Es como que un look relajado Como que Ah no Realmente no me esforcé Pero si te esfuerzas un poquito ¿Sabes? Me gusta Es como relajado Pero tiene ese estilo Uuuu Ese es cuando Mira por ejemplo Con el maquillaje Con las uñas Con los aretes No pierdes su esencia De bichota De babich Es muy lindo Y me gusta mucho Y ya Ese sería el último peinado Realmente me gusta Me gusta mucho Quisiera tener que ir A algún lugar Ahorita Pero no tengo A ningún lugar A donde ir Y entonces Lo único que haré Fácil será hacer Algún tiktok o algo Y nada Bichota Si les ha gustado Mi contenido Si les ha gustado Los peinados Que he hecho Realmente me ayudarían Muchísimo compartiendo En serio Mucho Por favor Por favor Por favor Pueden Un día que vayan A salir con sus amigas Mandarles este video Y decirles Oye ¿Por qué no nos peinamos así? O cuando vayas a ir a bloquear Guarda este video Para cuando vayas a ir a bloquear Compártelo Lo bueno se comparte Lo bueno es peinado Se comparte No te preocupes Ponlo en tu historia Yo te doy la bendición Para que lo hagas Y nada Bichotas Espero que se haya gustado mucho Ese es mi Instagram Espero que me sigan También streameo en Twitch Los miércoles, jueves y viernes A las 8pm Si es que les gusta Pues conversar Y ver cosas O sea Veo muchas cosas de terror O Hablamos de muchas cosas chéveres Entonces nada Me puedes ver por Twitch Por Instagram Por TikTok Y nada Recuerdo siempre Que el autoestima se reba Y el perreo Hasta abajo Y nada Espero que te haya gustado Mi tutorial de peinado Si quieres otro tutorial O algo en especial Que quieres que haga Pues dímelo Yo con gusto lo voy a hacer Y nada Un besito a llegar Recuerda siempre Creerte una mamacita rica Porque lo eres Bye